¿Quién nunca se quedó toda la noche estudiando antes de tener una prueba? Eso es un ejemplo de un esfuerzo aislado. No es tan efectivo el último día o por un periodo corto de tiempo hacer un sacrificio muy grande en pro de cumplir un objetivo. De eso y de la constancia vamos a estar hablando en este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast. Un podcast en el cual vamos a hablar de las cuatro áreas fundamentales de nuestra vida. La física, mental, social y espiritual. Y cómo llevar, mantener y mejorar en estas cuatro áreas. Yo soy Matías Miracapilli y me encantaría que me acompañen. Y como siempre digo, y un día más lo voy a volver a repetir, qué felicidad de estar acá hablándole a un micrófono y a una pantalla. Me sigue pareciendo gracioso. Pero nada, muy contento de estar un día más. Y especialmente hoy que llegamos al episodio número 50 del podcast. Festejo. Nada, es el episodio número 50 y por eso en particular vamos a estar hablando de la constancia versus o contra los esfuerzos aislados y algunas reflexiones y experiencias que les quiero contar. Pero nada, primero que nada, festejar que llegamos a los 50 episodios. Si se ponen a pensar, son 50 semanas ahí grabando, pensando, subiendo videos y audios. Que me ponen muy feliz y quería decirlo en vivo, como quien dice, para autofelicitarme también. Porque está súper bueno autofelicitarse y decir, pa, mirá, qué bien lo que estoy haciendo porque lo disfruto. Y nada, eso. No voy a hablar más. Bueno, y nada, y hoy que vamos a estar hablando, la idea es hablar un poco de la constancia contra los esfuerzos aislados. Y como les contaba en la introducción del episodio, ¿quién nunca se quedó toda una noche estudiando antes de tener una prueba? Es muy común, antes de un parcial o un examen, se llaman acá en Uruguay, pero, nada, una prueba en general, un test, no sé cómo se puede llamar en otros países, es muy común quedarse antes de esa prueba, si no llegamos a estudiar todos los temas o a hacer todos los ejercicios que queríamos hacer, que darnos para poder llegar a estudiar todos los temas que requería esa prueba o esa materia. Y eso no es tan efectivo como pensamos, por varias razones, en este ejemplo particular, porque nuestro cerebro no aguanta mucho tiempo consumiendo información, procesando, se empieza a cansar muy rápido. Entonces, al poco tiempito, en realidad, lo único que estamos haciendo es escribir o leer, pero sin incorporar o procesar información. Obviamente, siempre depende de la persona, siempre depende del contexto, de las habilidades. Lo que yo digo, usualmente, es basado en mi experiencia y en teoría, pero que tampoco aplica para todos. Obviamente, de su lado, lo que tienen que hacer es escuchar, procesar, como subí un video hace poco que se llama No te creas todo lo que te digan, que hace un poco referencia a esto. La mayoría de las personas hablan desde sus experiencias, desde su posición, e incluso la teoría, que parece general, habla desde la experiencia del teórico, usualmente, y no aplica para todos la mayoría de las veces. Entonces, es súper importante como tener ese oído crítico de decir, ok, esto es así como dice esta persona, pero a mí, ¿cómo aplica esto que acabo de escuchar? Entonces, nada, eso quería comentar antes de empezar, pero bueno, la mayoría de los objetivos grandes que nos planteamos, de los cambios que podemos llegar a ver, de las metas que podemos llegar a alcanzar, son en el mediano y largo plazo. Muy pocas cosas realmente buenas, por decirlo de alguna forma, se consiguen de un día para el otro. Y ejemplos claros, y que creo que cualquier persona le gustaría o quiera alcanzar, es la salud física, la salud mental, objetivos en el trabajo, estudiar sobre un tema, relaciones sociales. Pero hoy en día, cada vez más, nos enfocamos, o nos estamos enfocando en lo inmediato, en queremos todo ya, en el corto plazo, en la gratificación instantánea. Y esto, bueno, es por muchas razones y muchos motivos, seguramente hay más de los que conozco, y estaría buenísimo seguir investigando. Pero básicamente, bueno, básicamente, muchas de estas cosas empiezan a pasar desde que llega a nosotros el internet con altas velocidades, las redes sociales, la facilidad que tenemos hoy en día de comprar comida ultraprocesada, de que también hay mucha química y mucho estudio atrás de la comida, por ejemplo, como para que nosotros volvernos más adictos a eso, con la difusión de información o lo fácil que es poder compararnos, por decirlo de alguna forma, con otras personas. Empezamos a consumir contenido que en realidad nos está perjudicando, aunque se note o no. Pero nada, hoy en día, eso, estamos como cada vez más enfocados en el momento, en el corto plazo, en la gratificación instantánea, y nos empezamos a olvidar de lo que es vivir toda una vida plena, lo que es el mediano y largo plazo, básicamente. Y, en mi opinión, yo creo que salir de esta rueda de esto de buscar siempre como estar consumiendo información para estar contentos o viviendo el momento o lo que sea, creo que salir de esta rueda va a ser clave para los años que vienen y se va a ver la diferencia entre las personas que se preocupan en el corto plazo, que se ocupan de la gratificación instantánea, del querer todo ya en lo inmediato, y las personas que piensan a mediano y largo plazo. Y, de vuelta, vuelvo a los ejemplos anteriores. La mayoría de las personas, y me suena haberlo escuchado, no quiero decir un bolazo, pero la mayoría de las personas, los objetivos en general son con respecto a la salud física, salud mental, objetivos en lo profesional, objetivos con respecto al estudio, relaciones sociales y también objetivos personales, ¿no? De uno. Y estas cosas no se consiguen de un día para el otro. Estas cosas no se consiguen enfocándonos en el corto plazo o en el estar bien ahora. Obviamente es súper importante el estar bien ahora, pero también es súper importante tener como esa mirada de qué quiero conseguir y con qué me quiero alinear para mi futuro, para el mediano y largo plazo. Entonces es súper importante esto que acabo de mencionar, de pensar qué queremos realmente para nuestra vida. No simplemente vivir el día a día e ir ahí reaccionando y caminando por la vida sin tener en claro qué es lo que queremos, sino definir en cada área o en cada rol o en cada momento de tu vida qué es lo que querés. Momento no. O sea, en cada momento de tu día a día, como puede ser el ir a trabajar, el ir a estudiar, el tener relaciones sociales. A eso me refiero. Entonces, ejercicios como la misión y la visión personal, que la misión es como qué quiero para... qué valores quiero tener para mi vida. Y un ejercicio que está duro, lo voy a mencionar, pero es heavy de pensarlo, es cómo quiero yo que las personas me vean cuando yo me muera. O sea, imaginate que vos estás en tu velorio, o sea, vos estás mirando tu velorio, y qué quiero que digan las personas de mí, qué quiero que piensen las personas de mí. Esos son tus valores y lo que querés lograr quizás a lo largo de toda tu vida. O sea, quiero que las personas se imaginen a una persona que... no sé, que comía todo el día helado y hamburguesas, que no se esforzaba por cumplir sus sueños, no disfrutaba de su vida. O quiero que las personas recuerden a una persona feliz, enérgica, que disfrutaban pasar tiempo con ella, etc. Y la visión es como todo esto que queremos para toda nuestra vida, pero más bajado en el mediano plazo. Puede ser de aquí a cinco años, cómo me veo yo, cómo quiero estar. Puede ser un ejercicio, es describir un día nuestro dentro de cinco años. Yo, por ejemplo, algo que hago mucho es poner imágenes de cómo quiero estar en cinco años. Entonces eso, empezar a plantearnos qué es lo que queremos para el mediano y largo plazo, para empezar a tener un poco de visión ahí. Y eso termina transmitiéndose, o transformándose, o aplicándose al día a día. Porque yo, ahora me pongo a pensar y a reflexionar en voz alta, la mayoría de las cosas que hago en el día a día son porque tengo claro lo que quiero conseguir en el mediano y largo plazo y acciono para poder llegar a eso. Yo sé que en el mediano y largo plazo y durante toda mi vida quiero estar bien físicamente. Quiero tener salud física. Entonces, ¿qué hago en el día a día? Voy formando distintos hábitos para poder lograr y cumplir estos objetivos. Que en realidad no es un objetivo del estilo lo cumplí, check, sino que es algo para toda la vida. Pero eso, tengo claro qué es lo que quiero lograr durante toda mi vida y lo aplico en el día a día. Y lo disfruto. Eso es súper importante también. Disfrutar el día a día con hábitos saludables y positivos y alineados con nuestros objetivos. Obviamente no quiero que piensen o se imaginen o se conviertan en haters de los malos hábitos porque todos tenemos malos hábitos y todos estamos como... Es muy difícil luchar contra ellos y es muy difícil hoy en día también luchar contra el sistema porque si yo digo no, salgo de las redes sociales, salgo del celular, al carajo todo, está, capaz que... Capaz no. Hay cosas buenas en las redes sociales si las sabemos utilizar con coherencia. Y perdón que me meta con las redes sociales. Puede ser cualquier otra cosa. Como puede ser consumir comida chatarra. Como puede ser... No sé. Etcétera. Pero entendieron el punto, creo. No es un episodio contra las redes sociales sino que contra el corto plazo y el estar enfocados en la gratificación instantánea y en lo inmediato. Y también puede ser, como les digo en las redes sociales, puede ser tema Netflix, tema YouTube. O sea, todo esto está pensado para disfrutar el momento y que nos atrape, básicamente. Y también con la comida, también con... No sé. Muchas cosas más que ahora no se me vienen a la cabeza. Pero bueno, básicamente mi reflexión y esto es lo que sale de mí y es opinión totalmente personal es que yo quiero vivir una vida larga y plena. No esforzarme mucho durante un periodo de tiempo, no sé, durante mis 20 o mis 30 y al final estar hecho bolsa, por decirlo de alguna forma. Es por eso que me empecé a preocupar y plantear cuestiones como la salud física y mental, entender que es una cuestión de hábitos diarios y no un esfuerzo muy grande cada cierto tiempo. Y esto lo podemos aplicar para cualquier... Perdón. Para cualquier cosa de nuestra vida. Para el estudio, para el trabajo, para el físico, para el deporte, para la salud mental. No es cuestión de matarse un día particular para llegar a lograr un objetivo, sino pensarlo más como cómo disfrutar el día a día para cumplir o para estar alineado con lo que quiero para toda mi vida. Y ahí es como un cambio de chip o de mentalidad o de paradigma. Bueno, estoy diciendo todo sinónimo, pero es como cambiar nuestra forma de vivir el día a día y de pensar en el día a día. Que bueno, hay que empezar a hacer el ejercicio y empezar a plantearnos estas cosas, pero van a ver que es súper interesante y está súper bueno. Así que nada, me encantaría escuchar sus comentarios, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, si ya tenían en mente esto, si no lo estaban aplicando, cómo andan, no sé, cómo les está yendo en los estudios o en el trabajo, lo que quieran. Espero que les haya gustado y les haya aportado. Les mando un abrazo grande de mi parte y nada, nos estamos viendo por ahí. Chau, chau. Chau.